Hola chicos, hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Maestro Daque aquí en Fortnite Battle Royale y hoy os traigo una serie de vídeos que van a ser cuatro vídeos de cómo caliento yo cada vez que voy a jugar a Fortnite, cada vez que estoy con mis colegas y quiero jugar un poquillo, echar unos creativos, ya sabéis que yo soy creative warrior hasta el fin, así que hoy os traigo un mapita hecho por Raider, os dejaré el mapa en la descripción, es el Raider Warmap Course 2, está guapísimo, es uno de mis favoritos porque tiene aiming mientras editas, tiene contadores de tiempo y bueno, espero que os guste, voy a iniciar aquí en el mapa y mientras voy a poner la pantalla no os olvidéis de dejar un like, suscribíos y darle a la campanita y seguidme aquí en el mapita de, en esta serie de vídeos de Fortnite Battle Royale que os traeré, como podéis ver, yo siempre tengo la escopeta en el segundo slot, hay cuatro niveles, este será un poco modo introductorio y nada, os enseño más o menos pues lo que hago, le doy al contrador, salto y ya me voy, pues algún fail en plan, en plan, estás grabando pues te tiene que salir mal, pero ya sabéis que uso el cuadro P-Bind, tenéis una configuración de cómo juego yo con Fortnite en uno de los vídeos anteriores y lo queréis ver, ahora me están saliendo todos los fails pero espero hacerme más o menos, pues me suelo hacer unos 4 o 5 minutos en este mapa, llevaba unos días sin jugar Fortnite así que tampoco me echéis mucho en cara a eso, pero mi idea es subiros este mapita, la primera fase, luego la segunda fase y así, tampoco el rendimiento que pillo ahora me estoy dando cuenta que cuando grabo, pero eso son excusas, hombre, se trata de cada día hacer un tiempo mejor, estoy un poco bot, también hay que decirlo, pero ya veis que tiene un poquito de construcción, un poquito de aiming, un poquito de edit básico y yo pues caliento así, ves, para por ejemplo ya me he trabado, un poquito de edits de boxfight mientras editas, mientras te mueves, mientras disparas y es una cosa que me gusta mucho, este es el primer nivel y parece que se me esté complicando un poquito, normalmente me gustaría traeroslo cuando lo hago súper bien, pero es que entonces no voy a poder grabar y mi idea es que veáis lo que yo hago tal como me sale, no coger las mejores tomas sino enseñar un poco lo que yo hago el día a día mientras estoy con la gente de Twitch, que ya sabéis, me podéis seguir ahí en Twitch Mr. Dake se me ha complicado esto, pero me gusta este mapa porque tiene muchos edits distintos, tiene esto, el Mongeral Classic, que luego se edita así, ya sabéis que os dejaré el link en la descripción pero me encanta pues porque puedes variar un poquito, dice ahora hago rampa, ahora hago cono, me bajé un poquito la sensibilidad estos días, espero que tampoco se me note mucho en el tiempo, porque ya os digo que lo ideal es hacérselo en unos cuatro minutos, una cosita así, ahora si me trabo pues nada ya, lo podéis hacer con la escopeta, yo voy variando, pongo rampa, pongo otra cono y poco más, este sería el primer mapa, ya veis que tiene un poquito de tuneling, tuneling con doble edit y cosas así, que está guapo, a mí me encanta, es un mapa que me desestresa mucho, me ayuda sobre todo a concentrarme a imear, porque es una cosa que luego a veces me cuesta, me doy cuenta, que cuando estoy editando pues me cuesta sacar la escopeta, ahora ya lo tengo ya más por la mano, pero antes tiene el tuneling así lateral, está muy guapo, luego vienes aquí y disparas, este sería la primera, el primero de los mapas que os quiero llevar, doble reset con edit y demás si tiene estos edits que se complican, parecen que no, pero los podéis hacer así, los podéis rotar la rampa, me puedo trabar, como no este sería lo ideal, lo más rápido y ya sería pues lo que dura este mapa, más o menos pues, ah, bueno, ponía 5 con 14 si no me equivoco es más o menos de los récords del mapa, más o menos lo que suelo hacer, si me trago un poquito menos pues le quito algunos segundos y ya os digo, estoy alrededor de los 5 minutos en cada uno de ellos espero que os haya molado, ya veis que el código está ahí encima, no, ahí, no, ahí, ahí, encima de la pantalla y si no os lo dejaré en la parte de abajo, esta ha sido la primera parte como practico yo en Fortnite, cada vez que entro al juego, más o menos así que no os olvidéis dejar un buen like, suscribiros, darle a la campanita, seguirme en MrDuck, seguirme en RoyalDuck en Twitter lo que queráis, dejadme un comentario si os ha molado el vídeo y nada, esto ha sido Maestro Daque ¡Suscríbete!